Música 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 ¡Hasta el fuerte! ¡Hasta el fuerte! ¡Va bien! ¡Va bien, Pedro! ¡Va bien! ¡Eso, Juan, es lo que se sienta! ¡Sienta el sabor! ¡Aquí es el sabor! ¡Vivimos! ¡Y ese ritmo es ¡Sup! ¡Ay, Pedro! ¡Ven a ver! ¡Una batalla de grande, papá! ¡Eso, papá, es solo! ¡Solo, papá! ¡Eso! ¡Iba a decirme! ¡Vivimos! ¡Vivimos! ¡No me crean! ¡No me crean! ¡No me crean! ¡A ver por el momento que estoy diciendo! ¡Eso compadre! ¡Eso compadre! ¡Eso compadre! ¡Eso solo, solo, solo! ¡Eso compadre! ¡Eso compadre. ¡Ya Silver! ¡Eso compadre!